Nada más lindo que entrar a mi auto y sentirme cómoda, con olorcito rico, a nuevo, esté todo limpito, perfumado, lo mandaste a lavar, te sentís feliz, ¿viste? Uno está feliz en ese momento. Pasa que soy de esas personas que tienen un imán, tienen un imán, en este momento tengo un imán a un dinosaurio volador. Un dinosaurio volador que se decide hacerme esto encima sobre mi cabeza, en un techo, que no es un techo normal, ¿entendés? En este se ve, me podés explicar a qué restaurante vas a comer, Jurassic Park, y que no te agarre, que no te agarre dinosaurio volador, porque te voy a volver flaquito así.